Un videojuego Mayan Pits recrea el mundo prehispánico. Diseñado por Ultraludic e inspirado en el legendario juego de pelota maya, el videojuego rescata los valores culturales por medio del entretenimiento tecnológico. Se basa en la historia de Junapú, Ejbalanqué, relatada en el libro antiguo Popul Vuh, con la intención de enseñar jugando. Mientras historiadores y arqueólogos definen si era un deporte o una justana que se apostaba la vida de los jugadores o un ritual místico que probaba la fuerza y destreza de los competidores, los usuarios del Mayan Pits deben tomar el papel de los guerreros, quienes a su vez deben derrotar a los señores de Chivalva, ubicados en varios sitios de México y el norte de Centroamérica. El juego cuenta la historia de Junapú, Ejbalanqué, que digamos esto viene de la historia del Popul de Junapú, que es un libro sagrado de los mayas que cuenta la historia de cómo se creó el mundo. Entonces nosotros le pusimos un poco, hicimos algunas modificaciones y le pusimos fantasía, que un juego permite hacer eso. Y entonces en el juego tú tienes que ir derrotando a cada dios del inframundo hasta llegar a enfrentar a Chivalva, que es el, digamos, como el más malo. Y si logras eso, Junapú y Ejbalanqué se convierten en el sol y la luna. La idea de este videojuego se vio hecha una realidad en siete meses, cuidando todos los detalles y un vínculo entre la fantasía y la realidad. Seleccioné varias sedes del juego de pelota, reconstruimos 15 sedes del juego de pelota maya de manera virtual, de todo el área de Mesoamérica, que ocupa Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Y colocamos solo sedes donde existe actualmente juego de pelota. O sea que, digamos que hicimos algo virtual, pero que en realidad existe. O sea, todas las sedes que están en el juego, las puedes ir a visitar. Fueron seis los desarrolladores del videojuego. Algunos trabajaron en la creación tecnológica y otros en el diseño gráfico, contenidos y mercadeo. Además de coordinar con una institución arqueológica la validación de la información, que en este caso fue la Fundación Ruta Maya. Con información de la oficina en la Ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.